Listo, amigo. Ya no debemos perder el tiempo. Escúchame. Harás lo que te diga cuando lleguemos ahí, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Es ese lugar? Sí, exactamente. Ahí es. Sígueme, Kadir. Sígueme, Kadir. Abuelo. Abuelo, ¿estás ahí? Abuelo. Él está ahí. Lo veo. Yo lo hago, yo lo hago. Fuerte. Golpea. Hazlo. Fuerte. Fuerte. Abuelo. ¿Hazán? ¿Es Hazán? ¿Hazán? Abuelo. ¿Estás bien? Es un milagro. Estás aquí. Vinieron con la policía. Atraparon al maldito de Yub que me encerró. Ya, abuelo, relájate. Tranquilo, solo somos Kadir y yo, abuelo. Él ya no puede lastimarte. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema de su hijo con usted, señor Jacob? Y tú, ¿y tú cuál crees? Él está tratando de apropiarse de mi patrimonio. Quiere que le transfiera todo lo que tengo. Por eso me encerró, para firmar un documento. Ayúdame. Denuncien a la policía para que arresten a ese Yub. Él es muy impredecible abogado. Escuche. Si hace lo que le digo, no volverá a ver a su hijo nunca en la vida. Es su deseo. Ay, abuelo. ¿Estás bien? ¿Estás lastimado? Estoy bien. Ahora que te veo, estoy mucho mejor. Solo tengo un poco de frío. Ese desgraciado me dejó solo una banda. No, 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 no. Escuche algo. ¿Eso qué fue? No lo sé, amigo. Ten cuidado, Kadir. Espera. ¿Es el teléfono de Artemis? ¡Artemis! ¡Artemis! ¡Polto! Ahora quiero que me digas qué están haciendo aquí. ¡Shh! No puedes hablar, ¿verdad? Ahora voy a quitar mi mano, pero me dirás todo. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Ahora dime, ¿qué están haciendo aquí? Dime, ¿también tu papá vino? ¿A usted qué le parece? Queremos la grabación que tiene. ¿Qué clase de padre es usted? ¿Enviará a su propio hijo a la cárcel? ¿Qué clase de padre soy? ¿Eh? ¿De verdad? ¿Sabes quién me dio esa grabación? Tu madre fue quien me la dio. Usted está mintiendo. ¿Estoy mintiendo? La que grabó eso y me la dio fue tu madre. ¿No me crees? Ve a preguntárselo. ¡Artemis! ¡Artemis! ¡Cariño! ¡Papá! Tú ve por ahí. Yo iré por allá. ¿De acuerdo? Está bien. ¡Cariño! ¡Artemis! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Papá! ¡Aléjate de mi hija! ¡Déjala! No me sirve para nada. ¡Papá! Cariño, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡Hazan! 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 Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Se desmayó ya, no lo golpees, ¿está bien? Tranquilo. ¿No recuerdas lo que nos acaba de pasar por esto? ¿No recuerdas? Ya deja ese tronco, déjalo. Está bien, amigo. No lo lastimaré. Encontremos el teléfono. Solo busca su teléfono. ¿Estás bien? Ahora busca el video y bórralo. Ahora, ¿qué hago con él? Golpéalo y tíralo. Déjalo en el suelo y aplástalo. Pekas, ¿cómo nos encontraste? ¿Nos seguiste? ¿Eh? Contéstame. Tranquila. Todo está bien. Encontramos a un fugitivo. Señor, Eyup Taskin está aquí. Soy el abogado Kadir Aydin. ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!